Muy buenos días con todos los asistentes. La mañana de hoy, en el marco de la cultura sostenible impulsada por PROMPERÚ, abordaremos la gestión corporativa del recurso hídrico en los procesos productivos de las pymes exportadoras. En esta ocasión, nos acompañan Jorge Barrientos, biólogo de profesión, y quien desde el año 2016 viene implementando temas de huellas ambientales, ecoeficiencia y economía circular en empresas exportadoras con el Departamento de Comercio Sostenible en la Subdirección de Desarrollo Exportador. Desde el año 2018 es miembro de la comunidad El Agua Nos Une de la cooperación Suiza COSUDE. También contaremos con Alejandro Conza, magíster en gestión ambiental e ingeniero sanitario, jefe de proyectos en la ONG Agua Limpia, lidera el proyecto El Agua Nos Une de la cooperación Suiza COSUDE en Perú, y brinda asistencia técnica a la Autoridad Nacional del Agua para el fortalecimiento del certificado azul. Les damos la bienvenida y le damos el pase a Jorge. Muy buenos días. Primero, Caridad, muchas gracias por la introducción, ¿no? Y agradecer a todos los asistentes que se han dado el tiempo para conocer un poco de la importancia del recurso hídrico, ¿no? Es un recurso que a veces es muy valioso, sin embargo, no lo tenemos, no tenemos en cuenta un poco la importancia que tiene ya no solamente en la vida, sino también en la gestión corporativa que tenemos dentro de nuestras empresas, ¿no? Y es por eso que queremos comenzar un poco, que ustedes puedan ver cómo está funcionando el tema del contexto del agua y en el comercio internacional, ¿no? Un poco para que ustedes puedan ver cuánta agua necesitamos para producir lo que son bienes y servicios. Esto es un poco para que ustedes puedan ver algunos productos que, digamos, cuántos litros de agua necesitamos para su producción. Por ejemplo, para una sola hoja de papel necesitamos 10 litros de agua para su producción. Para cultivar un tomate, producirlo, también necesitamos 180 litros solamente para un tomate. Para lo que es una barra de chocolate, una barra de aproximadamente 100 gramos de chocolate, necesitamos aproximadamente 2.400 litros de agua, solo para 100 gramos de chocolate, ¿no? Para un polo promedio de algodón de un peso de aproximadamente 450 gramos, necesitamos 2.700 litros de agua y para un kilo de carne casi 16.000 litros. Entonces ustedes comentarán cómo es posible que, digamos, se necesite tanta agua porque es agua en realidad con recurso hídrico que no, que no, que no nosotros no podemos visualizar, pero sin embargo estamos consumiendo y muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tomamos de ejemplo esta, esta vaca que tiene alrededor de 200 kilos en toda, en toda, digamos, la vida de la vaca hasta que sea convertida en carne, va a requerir 3 millones de litros de agua, ¿no? Un poco lo que es el agua directa, el agua que vemos es que, por ejemplo, la vaca en toda su vida útil va a necesitar 24.000 litros de agua que va a beber y 7.000 litros de agua para lo que son los servicios de los establos, pero hay un agua que nosotros no vemos, que es un agua indirecta, por ejemplo, el agua que se usa para cultivar esos alimentos, ¿no? Por ejemplo, para el agua que se necesita para producir 1.300 kilos de cereales y casi 7.200 kilos de forraje que va a consumir ese animal, ¿no? Entonces, si estamos hablando que para un tomate necesitamos 180 litros de agua, imagínense para la cantidad de de alimento que consume la vaca durante toda su vida, ¿no? Hasta que hasta que se convierte en carne, por eso es que este animal tiene como huella de de impacto en el agua un consumo de más de 3 millones de litros de agua, ¿no? Un poco ya yéndonos a cómo se se comercializa un poco el agua en el comercio internacional, es un agua oculta, como hemos visto, es un agua que va dentro, incorporada, incrustada dentro de los productos. Por ejemplo, tenemos un país A, que pues es un país en el extranjero, supongamos en Europa, que consume, que compra un producto, ¿no? En este caso estamos viendo en la imagen que consume arroz, pero no produce ese arroz. Entonces, necesita de un país B, que es un país productor, que consume, que produce ese arroz, pero, sin embargo, esa producción de arroz y esa contaminación que se produce, que está asociada a la exportación de ese arroz, no se cuantifica, no estamos cuantificando todos los costos de producción que se tienen en relación a la producción del agua. Entonces, es agua que también se está exportando dentro de los productos, ¿no? Por eso hay que estar un poco más también concientizada de el agua que producimos, que necesitamos para elaborar productos o generar servicios, también es agua invisible, pero que este, que tiene que ser valorada, ¿no? Y un poco de ese flujo virtual de agua que hay, ¿no? Digamos, estos países en color verde son los exportadores netos de alimentos y por lo tanto exportadores también de agua que se encuentra dentro de esos alimentos, ¿no? Hay un, ese es, hay un flujo, un volumen de agua que va incorporada en los alimentos que va de países exportadores a países importadores, ¿no? Podemos ver un poco que el volumen mundial de este flujo de agua virtual, le llaman agua virtual, porque es agua que no se ve, pero que está incorporada en los productos, en este caso de materias primas, ascendió a casi 1.700 billones de metros cúbicos anuales que representa un total del 40% del consumo total de agua a nivel mundial y de ese, de esos casi 1.700 billones de metros cúbicos anuales que se exportan a través de los, de los productos, el 80% de esta agua virtual, que es agua incorporada en los productos, está relacionada a productos, a la exportación de productos agrícolas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos riesgos empresariales, no? Tenemos riesgos físicos porque, digamos, en el mundo sabemos que hay una, una escasez de agua por el tema del cambio climático y en el caso de Perú hay un riesgo físico muy importante porque en la costa, sobre todo, se produce la gran agroexportación, sin embargo, es la zona que menos agua tiene. Entonces, ahí existe un gran riesgo físico de que estas fuentes de agua se agoten, ¿no? También hay un riesgo social, un riesgo por conflictos de agua. Hemos visto ya en Perú, este, regiones que, en las que hay disputas por el agua, porque hay regiones que, digamos, son productoras de agua, digamos, las cuencas altas del país, las regiones de, 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 de la sierra, de los Andes, son, donde se, es donde se, se produce el agua, donde comienza el ciclo de vida del agua. Sin embargo, esta agua discurre hacia la costa, sobre todo, donde se, donde está la gran agroexportación, ¿no? Entonces, hay un conflicto entre las regiones porque una región puede decir, yo produzca el agua, sin embargo, esta se va en beneficio de otra, ¿no? Tenemos un tema también de riesgos legales porque, digamos, el agua es un recurso muy importante y su afectación y el mal uso también nos puede, nos puede llevar a multas y sanciones y un riesgo reputacional, ¿no? Un riesgo reputacional en el sentido de que una mala práctica sobre este recurso y, en general, una mala práctica que pueda tener una empresa puede llevar al desprestigio de esto, ¿no? Ya lo dijo el Foro Económico Mundial, esta es una noticia del, del, del 2017 en el cual nos está diciendo que el futuro que se avecina en torno al recurso hídrico va a ser muy complicado, el tema del cambio climático está impactando en, en, en la producción natural del agua, entonces, habrá zonas de, donde habrá mayor sequía, habrá mayor escasez del agua y el agua se va a convertir, digamos, en un recurso preciado, ¿no? Y es como, es como así, este, el, el Foro Económico del, del Banco Mundial, ya en una noticia del 2018, nos dice que el agua va a ser el petróleo del siglo XXI, ¿no? Como ustedes han podido ver, el, el agua se encuentra en todos los productos, tal vez no, nosotros no la podemos visualizar, pero se necesita agua para la producción de todo producto, ¿no? O para, o para cualquier servicio, entonces, el, el agua es fundamental y justamente este riesgo, esta escasez por el agua va a derivar en que esto, este, este recurso se convierta incluso más valioso que el petróleo, que es la energía que actualmente está moviendo nuestra economía, ¿no? Por otro lado, en los riesgos, este, reputacionales podemos encontrar un poco noticias que nos dicen que a veces un poco la sobreproducción de ciertos cultivos puede llevar a, a, digamos, a que haya un gran consumo en el recurso hídrico en detrimento de otras, de las poblaciones o de otras industrias, ¿no? Entonces, esto también nos afecta de manera reputacional, por eso hay que tener una adecuada gestión del agua para evitar justamente estos riesgos reputacionales, ¿no? Y otros, y noticias también como estas que nos comentan que el uso excesivo del agua puede afectar, digamos, este, los acuíferos y que el agua ya no estaría disponible para las poblaciones, para las ciudades o para otros sectores. Entonces, justamente, es por eso que debemos llevar o tener estándares para realizar una adecuada gestión del agua porque esto, justamente, una mala gestión en general de cualquier empresa puede dañar su reputación, ¿no? Una noticia negativa puede dañar la reputación de la empresa, ¿no? Y en un recurso tan importante como es el agua, este, el daño reputacional puede ser aún mayor, ¿no? Pero también existe, este, una, un tema reputacional que puede impactar de manera positiva, ¿no? Ya se ha venido, hay empresas en Perú de diversos sectores que vienen midiendo, este, y gestionando adecuadamente el recurso hídrico, obteniendo, este, el reconocimiento del Estado a través de certificaciones, ya lo veremos más adelante con el tema del certificado azul, pero también de manera reputacional hacia sus compradores, ¿no? Hacia sus consumidores, porque eso, eso le da un mayor valor a la compañía, le da un mayor valor al producto sabiendo que pueden mostrar las buenas prácticas que tienen con su producción, ¿no? En lo que es el marco normativo, digamos, ya estos objetivos de desarrollo sostenible que la ONU, este, dictó en el 2015 y a la cual se han adherido todos los países del mundo tiene al agua como un eje central dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El agua es tan importante que tiene un objetivo específico para su consumo responsable, ¿no? Estamos hablando del objetivo 6 que nos habla de agua limpia y saneamiento, pero dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible que nos habla del agua, también existen metas, ¿no? Existen metas como la 6.1 y la 6.2 que nos hablan de lograr el acceso de agua potable a toda la población y también tener acceso a servicios de agua y saneamiento, pero también hay metas que no solamente corresponden, este, a la sociedad civil y a los gobiernos, sino también corresponden a las empresas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la meta 6.3 que habla de mejorar la calidad del agua para reducir la contaminación, las empresas están muy ligadas a esto, el uso eficiente de los recursos hídricos en la meta 6.4, en las 6.5 y las 6.6 que nos habla de la gestión integrada de los recursos hídricos protegiendo los ecosistemas y la meta 6.6.a que habla de la creación en las capacidades de gestión a todo nivel que involucra también a las empresas deben tener una adecuada gestión y la 6.b que habla de la participación de las comunidades locales, ¿no? Acá estamos hablando que las empresas no son una isla, se encuentran rodeadas por la comunidad y tienen no solamente que llevar una adecuada gestión del recurso hídrico dentro de la empresa, sino tiene que ser ese beneficio a toda la comunidad que la rodea, ¿no? También tenemos el pacto global o el pacto mundial de las Naciones Unidas, este fue, es un instrumento de las Naciones Unidas que se promulgó en el 2015 que implica al sector financiero y lo que quiere es que se transforme este mercado global y el sector privado vaya hacia una transición de un comercio sostenible y responsable, ¿no? Ha sido firmado por más de 13.000 entidades en 170 países y es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial a nivel mundial. ¿No? Este pacto global tiene 10 principios basados en cuatro pilares, le podríamos llamar. Está el pilar de derechos humanos, de los estándares laborales, el tema anticorrupción y algo que también el pacto global ha visto que es muy necesario que las empresas se tienen que comprometer es al cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, dentro del pilar de medio ambiente existen tres principios que el pacto global hace hincapié para que las empresas puedan cumplir y migrar hacia una producción sostenible, ¿no? se encuentra el principio el principio siete que nos habla que las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Estamos hablando del principio ocho en el cual las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y el principio nueve que nos dice que las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Y ya si nos vamos al mercado también existen tendencias de los consumidores que están moviendo a las empresas a tener una producción más responsable con el medio ambiente y en específico con el recurso hídrico, ¿no? En estas macro tendencias que existen a nivel mundial se destaca en este caso para el tema que estamos viendo la del consumo ético, ¿no? En el cual los consumidores son cada vez más conscientes del impacto que están teniendo en el medio ambiente y obviamente van a querer que sus productos sean sostenibles, ¿no? Que estén que haya una producción sostenible en la parte social, ambiental, ¿no? Y el consumidor justamente siente que al comprar este producto sostenible se está logrando también que esa compra tenga un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Entonces esta es una encuesta del Eurobarómetro de la Comunidad Europea, es una encuesta del 2019 hecha a casi este 30.000 personas, 30.000 ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea preguntándole un poco cuál es su actitud hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces de esta encuesta estamos hablando que casi el 100%, el 94% de los ciudadanos europeos dice que proteger el medio ambiente es importante para ellos, ¿no? Y de ese 94%, que es prácticamente la totalidad de los encuestados, nos está hablando que un 53% dice que el cuidado del medio ambiente es muy importante para ellos, ¿no? Y que incluso puede definir este una una compra y comparar un producto sobre otro, ¿no? De estos encuestados también es el casi el 80% está de acuerdo que las cuestiones ambientales tienen un efecto, una relación directa en su vida cotidiana y sobre todo en su salud, ¿no? Acá también podemos ver ya pasando al mercado estadounidense, estamos hablando que el mercado de productos sostenibles en Estados Unidos podría alcanzar casi 150 mil millones para el 2021, estamos hablando que en el 2014 fueron 107 mil millones, esta es una encuesta del 2018, en el 2018 cuando se publicó la encuesta ya este mercado de productos sostenibles en Estados Unidos había crecido a casi 128 mil millones y como les comentaba para el 2021 se espera que el consumo de estos productos sostenibles, estamos hablando de productos éticos responsables con responsabilidad social pero también con responsabilidad ambiental puede alcanzar los 150 mil millones de dólares en consumo para el 2021. siguiendo en el mercado estadounidense este cuáles son esos cuatro atributos de sostenibilidad donde los consumidores están dispuestos a incluso a pagar un mayor precio ¿no? en cuarto lugar este está este productos que certifiquen que no haya crueldad animal ¿no? el tema de la crueldad animal está está muy presente los consumidores este tienden a rechazar productos en lo que haya crueldad animal o que este los productos sean testeados por por animales en animales entonces por eso es que este es productos libres de crueldad animal se encuentra digamos en la posición cuatro dentro de los principales productos sostenibles ¿no? en tercer lugar casi con un 32% estamos hablando de de productos este criados en granja ¿no? cuando hablamos este no de estas de estas grandes instalaciones donde se produce donde se cría este el ganado o las aves y no estamos hablando de una crianza mucho más natural ¿no? con un en segundo lugar el tema orgánico que también está muy presente en el consumidor estadounidense que está dispuesto a pagar más por productos que vengan de digamos que tengan una certificación orgánica que hayan sido este cultivados y producidos de de con una manera que no involucre el tema de agroquímicos ni pesticidas y en el caso de 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 animales sin sin tantas este sin tantos antibióticos y hormonas de crecimiento ¿no? y en primer lugar digamos el atributo que por el cual los consumidores estadounidenses quisieran pagar más podrían pagar más por un producto versus otro es que sea amigable con el medio ambiente ¿no? incluso en estas en estas fechas complicadas en esta pandemia mundial que estamos este que estamos atravesando todos podemos ver que este esto esta es una encuesta que se ha hecho en Europa en el cual está diciendo que el consumo ético y sostenible está creciendo entre la población incluso con este en medio de esta pandemia del nuevo coronavirus ¿no? entonces ¿por qué? porque justamente los consumidores están buscando productos más saludables que obviamente puedan fortalecer su sistema inmunológico pero que también vaya vinculado a un tema de responsabilidad este social y también vinculado al tema ambiental ¿no? ya como empresas de diversos sectores vienen implementando el tema de la responsabilidad con el recurso hídrico esta es una marca muy conocida digamos de productos cosméticos y de cuidado personal en el cual uno puede entrar a su página y puede rastrear todo el ciclo de vida en el uso del agua en las diferentes etapas que tiene el producto tanto en producción como en consumo ¿no? entonces uno muy fácilmente puede rastrear digamos todo el ciclo de vida la cadena de valor y el impacto que está teniendo el agua dentro de su consumo y su producción ¿no? en el caso de agro también el tema del agua como hemos visto está muy presente acá Nescafé realizó un análisis de ciclo de vida para el producto del café rastreando digamos desde el origen desde el campo donde se cultiva el café pasando por todo el proceso de transformación hasta el consumo ¿no? y vemos que el tema del agua también viene siendo muy importante para para el para el producto ¿no? entonces es algo que también el consumidor lo tiene muy presente y por eso las empresas también se van moviendo hacia una hacia una producción más responsable ¿no? Levi's también esta marca muy conocida de de productos también viene implementando ¿no? técnicas o estrategias de menos consumo de agua ¿no? en este caso este la técnica waterless que tiene Levi's que en la fase de producción esta línea nueva de de prendas puede ahorrar hasta un 96% del agua que se usa en los acabados ¿no? Warforce que también es una es una compañía de productos agrícolas tiene dentro de digamos de su estrategia de sostenibilidad todo lo que todo lo que es el cuidado y la gestión responsable del agua ¿no? este acá tenemos por ejemplo este EDECA que es uno de los principales supermercados este en en Alemania ¿no? también tiene justamente esta estrategia en lo que es digamos la contabilización del consumo y la adecuada gestión del agua ¿no? este por ejemplo podemos ver cómo ellos han hecho un poco este cuantificado cuánta agua se necesitan este requiere cada producto en todo el ciclo de vida ¿no? y cómo ellos este al menos en las cadenas de agro también tienen un especial este cuidado y cómo ellos nos están hablando de un plátano más sostenible ¿no? en el cual incluso el consumidor puede puede ver de dónde viene este este banano puede poner un código en digamos en la página y automáticamente se va a ver toda la trazabilidad que viene involucrada con el tema del cultivo y todo este ciclo de vida de este producto ¿no? entonces yo les quiero mostrar un video es un video que está en alemán pero con subtítulos en español que es muy ilustrativo de cómo EDECA viene trabajando el tema de una adecuada gestión del recurso y nicht nur im Haushalt ist Wassersparen sinnvoll auch für EDECA ist der bewusste Umgang mit Wasser ein zentrales Thema zum Beispiel beim Banananbau Wir sind hier in Kolumbien auf der Plantage bei Miguel Hallo Miguel Hola Auf einem 97 Hektar großen Areal wachsen hier rund 20 Millionen Bananen Im Anbau benötigt eine Banane circa 160 Liter Wasser Das ist mehr als ein Mensch durchschnittlich pro Tag verbraucht Deshalb ist EDECA und dem WWF ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser wichtig Genau wie Miguel Er überprüft zum Beispiel regelmäßig die Wasseraufbereitungsanlage Denn auch nach der Ernte brauchen Bananen Wasser Zum Beispiel beim Waschen wenn sie von Schmutz und Insekten befreit werden Miguel und seine Kollegen verwenden das Wasser dabei bis zu fünf Mal Damit sparen sie beim Waschen bis zu 80 Prozent ein Doch sie tun noch mehr Mit den sogenannten Pufferzonen zwischen den Plantagen und den Flüssen geben sie Pflanzen und Tieren ein Zuhause Das ist auch gut für den Boden und das Klima und der Fluss wird geschützt Da neben der Natur auch andere Bauern und die Bewohner der Flussregion auf Wasser angewiesen sind müssen wir alle sorgsam damit umgehen Deshalb haben wir die Water Stewardship Initiative ins Leben gerufen Darin verfolgen Menschen aus der Umgebung ein gemeinsames Ziel Sie alle wollen das Wasser nachhaltig genutzt und gerechter verteilt wird So stimmt die Qualität unserer Bananen und wir alle machen einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit Und davon profitiert jeder Ob hier im Flussgebiet oder ganz weit weg Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit dem WWF und das Thema Nachhaltigkeit auf edeka.de Sí Entonces es un video en el cual el audio estaba en alemán pero sí se entiende muy claro las imágenes y sobre todo los subtítulos cómo es que para esa cadena minorista alemana es muy importante al momento de poder seleccionar los productos que va a vender el tema de la sostenibilidad incluso como ven en la página tiene en en esta imagen en la parte superior derecha se ve el tema de sustentabilidad como como está la traducción y cómo es que en este caso la gestión del agua es muy importante al momento de que alguna empresa pueda decidir este comprar o no un producto ¿no? Eso fue un poco del video y yendo al marco institucional digamos de de PROM Perú tenemos el PENS que es este plan estratégico nacional exportador con miras al 2025 que cuenta con cuatro pilares y dentro del del pilar número dos nos está hablando que la la oferta exportable debe ser diversificada competitiva y sostenible en la parte económica social y ambiental ¿no? Como hemos visto el tema de los consumidores nos exigen que cada vez seamos más responsables con la salud con el medio ambiente con sus trabajadores sin maltrato animal ¿no? Y también el tema este digamos de cómo si nosotros queremos vender este queremos estar en otros mercados tenemos que cumplir con criterios de sostenibilidad en este caso estamos hablando de sostenibilidad este del recurso hídrico pero también tiene que haber sostenibilidad este en toda la parte ambiental y también la parte este social y de gobernanza ¿no? para para poder aspirar a que nuestros productos se encuentren en el exterior ¿no? Entonces como departamento como PROMPERU lo que queremos tenemos una propuesta de valor con productos sostenibles que sean un elemento diferenciador y que esa propuesta de valor nos lleve a mercados internacionales que nos permita ser como país más competitivo que desarrollemos esta propuesta de valor con criterios de ética y sostenibilidad económica ambiental y social que permita a las empresas crecer y al mismo tiempo poder obtener esos requisitos esos sellos las certificaciones esas metodologías que justamente nos permitan comprobar que estamos realizando una gestión sostenible dentro de toda nuestra cadena de valor ¿no? Entonces nosotros como departamento de comercio sostenible estamos en la dirección de exportaciones y justamente lo que hacemos es promover estos criterios de sostenibilidad ambiental social y económicos dentro de todos los procesos productivos y de toda la cadena de valor de las empresas exportadoras tratando de contribuir a incrementar la competitividad como hemos visto para poder salir a los mercados internacionales tenemos que tener estos diferenciadores y también con nuestras acciones como comercio sostenible tratar de fortalecer las capacidades a nivel regional y apoyar al desarrollo del país entonces dentro del departamento de comercio sostenible tenemos diversos programas enfocados como el biocomercio en la parte social tenemos el comercio justo género tenemos la parte orgánica y en la parte medioambiental tenemos la parte de coeficiencia empresarial el tema que hemos visto ahorita del manejo del agua con la huella hídrica la huella de agua la huella de carbono huella ambiental el tema de economía circular también entonces como programa de medición de huella de agua que promperú ha venido desarrollando hemos trabajado en el 2018 y en el 2019 acompañando a las empresas a que puedan medir su huella hídrica en una cadena de valor específica y en una región específica porque el tema del agua también es un tema que afecta de manera diferente a las regiones en este caso trabajamos en el 2018 con la cadena de valor del del espárrago con tres empresas agroexportadoras un poco de cómo promperú viene acompañando en lo que es la asistencia la asistencia técnica ¿no? en el acompañamiento en el fortalecimiento de las capacidades y luego en la implementación de la medición de la de la de la huella hídrica la huella de agua en el 2019 también cómo hemos venido trabajando con empresas agroexportadoras enfocadas en la cadena de la palta en la región la libertad también primero con el fortalecimiento de las capacidades capacitando a los técnicos de las empresas cómo funciona la metodología de la huella de agua y luego ya con la implementación que resulta en una medición de los impactos en el agua ¿no? y acá este sería todo por mi parte daría paso a a Alejandro Conza de la ONG Agua Limpia y que viene acompañando este a la Autoridad Nacional del Agua en la implementación del certificado azul en empresa ok Jorge muchas gracias gracias también a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y nos dan estos minutos del día para compartir y conocer un poco más sobre iniciativas relacionadas a agua espero que todos pues se encuentren muy bien en casa y que la salud los acompañe también vamos a hablar un poco más a detalle sobre huella de agua y también el tema del certificado azul que es lo que nos convoca el día de hoy entonces si hemos estado atentos a la primera parte de la presentación de Jorge vamos a poder entender y responder preguntas como esta ¿si? ¿cuánta agua se consume en una taza de café? entonces como todos hemos estado atentos yo voy a pedir que puedan responder a una muy breve pregunta y encuesta ustedes van a poder ver en este momento en sus pantallas una pregunta con opciones ¿si? y espero que en los próximos segundos la puedan contestar ¿no? queremos su percepción su idea sobre eso ¿cuánta agua creen ustedes que se consume para producir una taza de café? ¿ok? entonces empecemos a contestar esta pregunta listo entonces a ver vamos avanzando mientras ustedes van terminando también de responder no se preocupen esto no es un examen que de ninguna manera va a cuestionar su capacidad de atención es justamente para luego de esta presentación tengamos ya bastante bien creado el concepto dentro de nosotros ¿sí? ¿qué es huella de agua? huella de agua se concibe como un indicador que tiene dos aspectos y esta parte es muy importante nos habla de volumen de agua consumida nos permite saber cuánto volumen de agua consumida necesitamos para producir un bien o servicio pero también nos permite evaluar el impacto que generamos por ese mismo consumo ¿ok? entonces hay dos dimensiones importantes vamos a hablar de la primera vamos a hablar sobre el tema de consumo de agua y aquí es importante marcar una primera diferencia entre uso y consumo ¿no? ustedes tienen seguramente en casa ¿no? mensualmente bueno excepto por esta fase de pandemia pero han recibido un recibo de agua de parte de la empresa Cedapal si es que están en Lima Cedapal en Arequipa etcétera etcétera alrededor de todo el país que marca un volumen ¿no? usted ha consumido como en el ejemplo 1200 metros cúbicos de agua por ejemplo ¿no? este valor que marca a veces nosotros lo llamamos consumo de agua pero en realidad en el marco de lo que es huella de agua eso se llama uso de agua es cuánta agua estoy yo utilizando y que proviene de una fuente externa en este caso pues o la extraigo de un pozo o viene de una planta de tratamiento de la empresa etcétera ¿no? ese es el agua que ingresa a mi sistema puede ser mi casa puede ser mi fábrica puede ser mi campo agrícola etcétera es cuánta agua pero así como ingresa agua yo también devuelvo el agua ¿no es cierto? en mi casa hay un sistema que recolecta el agua que yo ya he utilizado generalmente es menor entra una cantidad y sale una cantidad menor de agua en términos de huella de agua hablamos de consumo a esa diferencia a la diferencia entre lo que entra de agua y lo que sale este de mi proceso la diferencia es el consumo si entraron 1200 y yo devuelvo 1000 mi consumo es la diferencia ¿ok? 200 en este caso litros metros cúbicos depende de la unidad que yo esté utilizando ese es un primer concepto importante a conocer en relación a huella de agua y la terminología ¿ya? listo entonces si ya conocemos a qué se refiere consumo de agua cuando yo hablo de consumo de agua en una taza de café tengo que contar primero la cantidad de agua que yo vertigo a esa taza para preparar mi café ¿ok? pero también tengo que considerar otros aspectos del agua que quizás no los vi al principio pero que indirectamente participan ¿no? yo a esta taza le he echado 7 gramos de café y ese café antes de ser café tostado y molido en el envase en que llego a mi casa creció tuvo un origen vegetal ¿no es cierto? requirió agua para producirse para el proceso para el tostado etcétera significa eso sumando todo ese inventario alrededor de ¿ok? así también con el caso del azúcar ¿no? si yo considero que he hecho 3 gramitos de azúcar una cucharita a esta taza eso me representa 5 litros de agua aproximadamente que es el agua que se consumió para producir esa cantidad de azúcar ¿no es cierto? porque tiene un origen obviamente vegetal y en su crecimiento se requirió esa cantidad de agua asimismo para yo hervir el agua porque obviamente no la tomo no lo preparo frío ¿no es cierto? utilicé energía energía eléctrica para hervir esos 125 mililitros de agua y esa energía eléctrica que proviene de fuentes seguramente hidroeléctricas o termoeléctricas también consumió agua en su producción y me significa un volumen específico en este caso alrededor de 5 litros de agua ¿ok? 5 litros de agua entonces si yo hiciese una sumatoria de todos estos aspectos del agua alrededor de una taza de café ¿no? tendría un valor de 140 litros de agua ¿sí? 140 litros de agua quizás ya terminamos la encuesta y mostramos a ver qué nos han respondido ustedes estos 140 litros de agua escondidos por utilizar por utilizar un verbo simple en esta taza de café están representados más que por el consumo directo ¿no? por el consumo que está asociado a los insumos que yo utilicé para producir este específico bien ¿ok? generalmente cuando uno habla de huella de agua o huella hídrica se menciona un valor un número ¿no? 140 litros de agua dicen es la huella hídrica del café o la huella de agua del café eso es parcialmente correcto porque si bien es un valor que forma parte de un estudio de huella de agua es una sola dimensión ¿sí? entonces según nuestra encuesta no sé si la podrán ver ustedes ahí la mayoría sí contestó muy bien 140 litros de agua ¿no? este eso y ese valor que comunicacionalmente se repite mucho es una dimensión de un estudio de huella de agua ¿sí? y acá ya vamos a entrar un poco en más detalles sobre qué es qué es huella de agua no lo defino yo no la ha definido el Perú el concepto se define y se recoge en una norma que usamos de referencia nosotros y que también es una norma peruana una NTP que es la ISO 14046 de huella de agua ¿sí? según esta ISO la huella de agua está compuesta por una fase de dimensión de la cantidad del agua es decir veo cuánta agua consumo directa e indirectamente pero tengo que yo agregarle otras dimensiones de evaluación tengo que evaluar ok y cómo la estás devolviendo después de su uso y tengo que evaluar dónde estás utilizando esta agua ¿no? es diferente un consumo en una región con alto estrés hídrico que una región con bajo estrés hídrico ¿no? el impacto es diferente analizo esas dimensiones de calidad y de disponibilidad y también puedo agregar otras variables como impactos ya un poco más lejos de la cadena sobre la salud humana y los ecosistemas ¿no? si un análisis de la huella de agua de un producto de un servicio tiene todas estas dimensiones es un estudio o un análisis de huella de agua completo que cumple los requerimientos de la ISO 14046 ¿sí? entonces lo que hemos conocido parcialmente y que ahora todos ustedes conocen y entienden es esta primera dimensión pero un estudio de huella tiene que al menos cruzar al siguiente nivel y al menos evaluar una dimensión sea de disponibilidad o de alteración de la calidad del agua ¿ok? listo entonces eso es huella de agua en un tiempo muy rápido obviamente esta explicación puede ser mucho más amplia si seguimos el protocolo de la ISO 14046 y que creo que yo al final incluso podemos alcanzarles algunos documentos o guías de cómo pueden ustedes directamente evaluar sus propios sus propias unidades de producciones de bienes o servicios ¿ok? entonces entremos a hablar del certificado azul el certificado azul que es lo que nos convoca también el día de hoy ¿qué es el certificado azul? el certificado azul en principio es un reconocimiento del estado ¿ok? es un instrumento del estado alojado en la autoridad nacional del agua del ministerio de agricultura y riego que reconoce las buenas prácticas de la empresa privada en realidad es de los usuarios en general ¿no? para que aplican el uso eficiente del agua basado en huella hídrica ¿ok? entonces el estado me reconoce reconoce las buenas prácticas que yo puedo adoptar y toma como base el tema de huella de agua tiene el certificado azul una página web específica que es la que está ahí puesta en la lámina en la PPT que seguramente al final la vamos a compartir también con todos para que ustedes puedan acceder a toda la información del certificado azul vamos a extraer algunas cosas de este sitio web lo más importante es que existe una resolución jefatural de la ANA que es esta la 023-2020 que se actualizó el pasado enero pero el certificado azul nace en el año 2015 ¿sí? y ha ido evolucionando a lo largo de estos años positivamente para que su proceso sea mucho más ágil y el valor que le genera a la empresa que participa también sea mayor ¿ok? esta resolución jefatural me define todo el protocolo del certificado azul pero en resumen me dice para que tú entres al proceso tienes que uno medir tu huella de agua evaluar tu huella de agua luego ejecutar un proyecto de reducción relacionado a esa huella de agua y luego ejecutar un proyecto de valor compartido ¿sí? para yo entrar a este programa tengo que evaluar mi huella de agua y ejecutar dos proyectos pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué forma? a ver vamos a ver un poco más en detalle ok entonces aquí en escalera se aprecia mejor el proceso el punto de partida es si yo quiero ingresar al proceso evalúo mi huella de agua ¿qué debo hacer? bueno una alternativa es seguir el procedimiento de la ISO 14046 y desarrollar solo como empresa si tengo un área ambiental o seguramente tercerizar con algún especialista ambiental etcétera mi estudio de huella de agua ¿no? de mi proceso productivo yo defino el alcance de mi estudio este es un procedimiento voluntario ¿ok? yo defino el alcance de mi estudio y desarrollo el estudio según los lineamientos sea de la ISO 14046 o hay otra metodología que es la WFN o incluso si yo he sido parte de un proceso de certificación internacional que es la Alliance for Water Stowership también cumplo los requisitos del paso número 1 ok tengo mi estudio ya lo terminé aquí están mis resultados el segundo paso es los proyectos de reducción y de valor compartido que luego les voy a indicar qué son y cómo se constituyen sí pero en el paso número 2 no es que los tengo que hacer los tengo que diseñar son promesas es decir yo me di mi huella de agua imaginémonos que yo produzco esa tacita de café me di mi huella de agua y ahora voy a diseñar dos proyectos que me ayuden a reducir mi impacto reducir mi huella ¿sí? uno para reducir mi huella dentro de mi proceso productivo es decir dentro de mi empresa si soy una no sé una agroexportadora dentro de mi fundo tengo que hacer algo para mejorar mi eficiencia en el uso del agua y tengo que mirar hacia afuera de mi fundo eso es valor compartido para ver los otros stakeholders alrededor mío cómo están en términos de gestión del agua cómo están accediendo al agua qué puedo hacer yo para que los que están alrededor mío puedan gozar de un acceso suficiente a cantidad de agua o mejorar la eficiencia o incrementar su capacidad y su conocimiento respecto al uso del agua entonces ese es el proceso del paso número 2 tengo listas mis dos ideas mis dos promesas voy a la ANA y me escribo bueno ahora no solamente voy puedo hacerlo virtualmente a través de la plataforma que tienen ellos y me escribo en el proceso del certificado azul la ANA me otorga un tiempo para que yo ejecute mis dos promesas en el paso 2 hice promesas en el paso 4 tengo un año para ejecutar mis promesas dije que voy a hacer no lo sé una planta de tratamiento dentro de mi fábrica o que iba a mejorar mis conexiones para perder menos agua etc etc tengo 12 meses para ejecutarlo dije que iba a ayudar a alguna comunidad tengo 12 meses para hacerlo y la ANA me va a hacer seguimiento directo o indirectamente me va a pedir medios de verificación y cuando la ANA verifique que he cumplido todo mi procedimiento me va a otorgar el certificado azul entonces obtengo mi certificado azul este certificado azul va a tener una validez de un año ok es decir una vez que yo obtengo el certificado azul voy a poder gozar de su uso reputacional y otros beneficios que me otorga durante un año y luego de ese año voy a poder optar por una renovación de mi certificado para renovar mi certificado voy a volver al paso 2 a presentar nuevos compromisos para trabajarlos junto con la autoridad nacional del agua ok entonces es un procedimiento que se puede renovar en el tiempo este es el proceso simplificado del certificado azul tiene un punto de partida que llegó hasta la obtención del certificado no es un reconocimiento a lo que ya hice sino es un reconocimiento a lo que hago conjuntamente con la ANA en un proceso el primer paso estudio estudio el segundo paso promesas me escribo 4 y 5 ejecuto y me acompañan y paso 6 obtengo mi certificado ok entonces la autoridad nacional del agua ha desarrollado instrumentos para ayudar en este proceso no es cierto ya hemos hablado de que es un reporte de huella de agua de huella hídrica nosotros recomendamos que se guíen de la ISO 14.046 que como digo también es una norma técnica peruana y hacemos pues uso de los formatos que la ANA nos ofrece y que ustedes van a poder encontrar en esa página web hago mi estudio y puedo llenar los formatos que no son nada complicados hago mi reporte de huella de agua y luego también tengo formatos para hacer mi propuesta de proyecto de reducción ok ¿qué es un proyecto de reducción? acuérdense que tenemos que la huella es directa e indirecta es decir de los usos que yo veo dentro de mi fábrica o de mi fondo donde yo produzco o brindo el servicio pero también lo que está hacia afuera en mi cadena de insumos ¿no? el uso de la energía los insumos que yo utilizo forman parte de mi huella de agua entonces yo puedo ayudar a reducirla mejorando mis procesos productivos los usos no productivos si tengo campamentos uso administrativo de agua y son altos puedo trabajar en ello mejorar la calidad el agua residual también rehusar el agua obviamente suma a reducir mi huella de agua y en los usos indirectos si yo optimizo transportes combustibles insumos consumo de energía todo ello afecta positivamente mi huella entonces puede ser un proyecto de reducción el tamaño no importa es un proceso voluntario la empresa define el alcance de su proyecto de reducción por ejemplo el de la izquierda es un ejemplo de la empresa Celepsa que es una una compañía productora de energía eléctrica tiene una hidroeléctrica aquí en Lima y ellos tenían en su central un pequeño acampamento donde verificaron que había posibilidad de reducir los usos domésticos de agua en ese acampamento habían pérdidas o consumos altos per cápita decidieron trabajar en esa área o como en el lado de la derecha esto es una mina me parece que es Coimolache Buenaventura unidad minera Tantahuatay donde instalaron unos lechos para poder reducir el contacto del agua de lluvia con el lecho minero así evitaban su contacto la podían conducir hacia otro lado y no pues tratarla con sus procesos con sus con sus descargas con minerales sino descargarla directamente hacia otro cuerpo natural evitando su contacto entonces reducían ese volumen de agua y afectaban positivamente también su huella reduciendo el agua residual que producían ok estos son proyectos ejemplos de reducción pueden ser más simples pueden ser más complejos depende de la empresa recuerden es voluntario y el último anexo que hay que poner es el del proyecto de valor compartido esto es que puede hacer la empresa hacia afuera con sus stakeholders vecinos para mejorar disponibilidad de agua para estos usuarios o la calidad agua y saneamiento si estás en zona rural o periurbana proteger los caos de las fajas marginales temas de riego si ayuda a que mejoren sus condiciones y formas de riego para que sean más eficientes hacer capacitación o sensibilización sobre el uso adecuado del agua etcétera no es una lista cerrada es una lista abierta todo ello contribuye a a que otros usen mejor el agua y eso es el valor compartido en agua ok otra vez no hay digamos no hay una valla es un proceso voluntario la empresa decide que proponer que han propuesto algunas de las empresas que ya participan sistemas de de riego este tecnificado en algunas comunidades capacitación en colegios mejora de canales mejora de plantas de tratamiento etcétera ok hay un set list importante y hay casos que ustedes también podrían consultar en la página web del certificado donde hay ejemplos de las empresas que ya han trabajado este proceso quienes han estado incorporadas inscritas quienes se han sumado hay alrededor de bueno un total de 25 empresas inscritas ¿no? tenemos varios rubros alimentos agroindustria construcción energía minería textil esta es una actualización a marzo de este año pero sabemos que durante estos 102 días me parece que ya estamos de periodo de emergencia también se han recibido solicitudes ¿no? eso este es muy bueno porque el tema de agua obviamente es es muy importante siempre y en cualquier contexto entonces ha seguido habiendo demanda por este instrumento ¿sí? de estas 25 empresas ya 9 han sido certificadas y si yo quiero evaluar cuánta agua ha significado en términos de ahorro reuso almacenamiento tratamiento estos nuevos proyectos que han hecho estas empresas estamos hablando de alrededor de 3 millones de metros cúbicos de ahorro de agua es decir en suma han llegado a ese volumen han rehusado 33 mil metros cúbicos ¿no es cierto? tratamiento de más de 100 mil metros cúbicos de agua esto es por año son indicadores por año la inversión acumulada y otra vez voluntaria que ha hecho el sector privado aquí está alrededor de los 1.4 millones de dólares y alcanza más de 29 mil beneficiarios ¿no? entre directos e indirectos ¿ok? la idea es que las empresas que se unan al certificado azul sumen y hagan que estos indicadores crezcan aún más estos indicadores son muy interesantes porque son indicadores de un logro de esta vinculación público-privada es decir las logran las empresas junto con el estado a través de la autoridad nacional del agua hemos hablado o comentado beneficios si bien el reputacional es uno de los más importantes hay dos que quisiera destacar uno es que la OCE el sistema de contrataciones del estado lo incluyó como uno de los criterios ambientales a ser reconocidos en los procesos de contrataciones y que les podrían dar puntos adicionales en los procesos es decir si tienes el certificado azul tienes x puntos adicionales en una evaluación de un proceso de contrataciones del estado y el otro uno que PROMPERÚ ha promovido también relacionado a facilidades para que una empresa con certificado azul pueda participar en ferias internacionales con descuentos en sus cuotas de inscripción seguramente lo podrá comentar Jorge también después obviamente gestionar mejor el agua en algunos casos puede significar también beneficios económicos reducción de costos operativos y en el trabajo con las comunidades a través de los proyectos de valor compartido también significar pues mejor relacionamiento con ellos un relacionamiento positivo ok escalamiento esto es importante mencionarlo el certificado azul nació como una iniciativa incorporada en la autoridad nacional del agua la ANA en algún momento estableció un vínculo con la alianza del pacífico motivado por los gremios empresariales y el año pasado en la declaración de Lima la que firmaron los cuatro presidentes de los países miembros de la alianza que son Perú Chile México y Colombia reconocieron que había que seguir promoviendo mecanismos como el del certificado azul porque promueven pues el uso eficiente tanto del sector privado como desde el sector público ok hoy por hoy existe un grupo técnico de gestión corporativa del agua en cada uno de los cuatro países y en el caso de Perú está compuesto por representantes de cada uno de los gremios que cito en este cuadro de aquí abajo ok están con FIEP COMEX Cámara de Comercio Sociedad Nacional Industrias y ADEX también y como escalamiento también quisiera mencionar esto es muy reciente que así como el estado tiene el certificado azul el estado también tiene el programa huella de carbono Perú y ambas han iniciado tanto Ministerio del Ambiente como Minagri a través de ANA unas coordinaciones para que la propuesta desde el estado de ofrecer beneficios conjuntos hacia el sector privado por un buen comportamiento ambiental se puedan trabajar de manera articulada entonces esto de aquí es muy reciente y creo que es un buen mensaje desde el sector público hacia el sector privado ok entonces hasta ahí mi intervención quedo atento a que ojalá hayan tenido varias preguntas a través del chat a poderlas contestar junto con Jorge muchísimas gracias muy amables a ambos por su excelente exposición acerca de la importancia que tiene la medición de la huella hídrica y el impacto positivo que podría tener en la gestión empresarial de las pymes exportadoras en nuestro país y si en efecto han surgido diferentes preguntas empezaremos con las preguntas que están dirigidas a Jorge Barrientos y bueno la primera consulta nos llega por parte de Juan Miguel quien nos consulta Jorge acerca de cuál es cuál es la conciencia del consumidor peruano frente a los temas de sostenibilidad cuál es su comportamiento frente a los productos premium y si es que estarían dispuestos a poder pagar estos productos que se están ofertando qué tal muy buenos días bueno ya buenas tardes gracias caridad por la pregunta si no el consumidor si bien vemos que digamos el consumidor internacional también está siendo muy este muy este preocupado por los temas medioambientales por productos premium que tengan esas certificaciones esa trazabilidad esta gestión adecuada de lo que es este el medioambiente y la parte social también en perú ya se viene digamos desde desde hace varios varios años creciendo este mercado digamos de productos premium y más que premium yo le llamaría productos sostenibles ¿no? este en la cual si el consumidor peruano también estaría dispuesto a pagar un sobreprecio ¿no? no recuerdo justamente el nombre de digamos de la encuesta que leí en la publicación pero nos decía que aproximadamente el ochenta por ciento de digamos de los de los consumidores peruanos estarían dispuestos a pagar a comprar en realidad productos que sean sostenibles con el medioambiente ¿no? ahí también obviamente no solamente es un tema de sostenibilidad sino también el producto tiene que ir acompañado obviamente de otras cualidades como es la parte de calidad y el tema de inocuidad ¿no? pero si el consumidor peruano justamente por esas tendencias globalizadas también viene generando el tema de digamos de un consumo y producción sostenible y responsable ¿no? Muchas gracias Jorge Ricardo nos nos comenta acerca de algunos reportes que se han estado socializando últimamente acerca de presencia del COVID en en agua ¿no? y nos consulta acerca de cuál es el cuál es el tipo de relación ¿no? y cuáles podrían ser los retos para los productos de agroexportación peruanas Sí en el caso del tema de buenas tardes Ricardo en el caso del tema del digamos del COVID se encontró que eso sobre todo era en temas de agua en Francia que fue la noticia este que eran temas de agua de riego ¿no? que no digamos de riego me refiero a aguas este aguas grises a aguas de alcantarillado más no no eran aguas potables ¿no? tampoco todavía esto es digamos una es una una enfermedad es un virus relativamente nuevo que aparece y entonces todavía hay muchas cosas que no conocemos sobre el comportamiento del virus ni digamos cuánto puede durar en alguna superficie en este caso estamos hablando de un tema específico del agua pero sí tener en cuenta digamos de este nuevo involucramiento del consumidor por primero comprar productos más saludables que obviamente refuerzan el sistema inmunológico y ayuden a combatir esta y otras enfermedades es el tema de salud va a ser priorizado porque vemos digamos en este caso de este nuevo coronavirus que las personas que tienen comorbilidades como el caso de la diabetes mellitus 1 y 2 el tema de obesidad asma o algunas otras enfermedades este van a tener una una mayor consecuencia digamos una mayor gravedad en el tema de digamos de empeorar los síntomas del COVID-19 ¿no? entonces sí se va a priorizar mucho el tema de salud y también el tema de salud va a ir acompañado con un tema que estamos viendo de consumo y producción responsable y de cantarse por productos más sostenibles en general ¿no? el tema alimenticio es también el tema de salud este es un tema de sostenibilidad ¿no? entonces este eso va a ir muy acompañado de estos digamos de esta nueva normalidad y esta tendencia que ya como hemos visto se venía dando y creciendo año a año y ahora pues con este tema va a ser la preocupación tanto por la parte de salud como los otros pilares como el ambiental social va a ser mayor ¿no? gracias Jorge la siguiente pregunta es una fusión entre lo que nos ha querido comentar José Alonso y Karina y la pregunta es la siguiente o las preguntas son las siguientes según tu experiencia ¿cuál es el sector que utiliza más agua? ¿no? y en cuál de ellos ¿no? sería en cuál según tu experiencia en cuál de los sectores es prioritario promover una mejor gestión? sí en realidad la gestión el agua debe ser prioridad para para todos los sectores porque digamos todos los sectores este todos los productos todos los servicios conllevan digamos el uso directo indirecto del agua como hemos podido ver agua que se encuentra ya no solamente en el producto en el producto sino agua que se usa en todas las operaciones pero digamos si hablamos de productos o líneas que son las que más consumen agua estaríamos hablando definitivamente del tema de el tema de alimentos de la la industria del agro y el tema pecuario y también el tema de textiles ¿no? el tema de los textiles estamos viendo que para fabricar una un polo una camiseta promedio de algodón estamos usando dos mil setecientos litros de agua a eso sumado a todos los impactos negativos que se tienen ya no solamente por la extracción del agua sino también por el tema de los químicos que se usan para para teñir esas prendas ¿no? muchas veces los químicos son nocivos y también el tema de si regresamos al cultivo podemos ver el tema de digamos el uso de esos agroquímicos de esos pesticidas sintéticos que al final van a acabar contaminando las aguas subterráneas ¿no? y si nos vamos al digamos a la parte final del ciclo de vida porque hay que ver toda la cadena ese también el tema del uso que tenemos ¿no? cada prenda que lavamos también está impactando pues en el agua ¿no? entonces el tema tanto de agropecuario como el tema de textil son este son sectores que consumen este muchísima agua ¿no? pero debemos recordar también que no solamente son sectores ¿no? que todos los sectores en mayor o menor medida hacen un consumo del agua y entonces todos los sectores tienen que ser responsables por una adecuada gestión del recurso hídrico gracias Jorge y finalmente los empresarios están solicitos a saber cuáles son los requisitos para poder participar de los programas que estás impulsando en el caso de los programas este digamos de indicadores de impacto ambiental y si vamos específicamente a este que estamos viendo es el de huella hídrica nosotros lo trabajamos a través de cadenas ¿no? como ustedes han podido ver hemos trabajado en lo que es este para en el 2018 con la cadena del espárrago y a través de la cadena es que trabajamos con con empresas y después del tema de lo que son este digamos 2019 también un tema de encadenamiento de digamos en una cadena específica que fue la de la palda y también necesitamos en el tema del agua este una trabajar con una región específica ¿no? para este porque el tema del agua también es un es un tema de 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 localidad digamos no es lo mismo el impacto que tengo en una región que en otra ¿no? y luego este tienen que digamos para estos temas de lo que son huellas este un tema del tema de también vemos el tema de exportaciones ¿no? que sean empresas este que ya estén se encuentren exportando entonces esos serían los requisitos mínimos indispensables para poder participar y luego este ya bueno después de la preselección hay otros este requisitos que también este solicitamos la evaluación y luego este ya lo lo vamos evaluando de la empresa se aprueba e iniciamos el programa como con que es una asistencia técnica que dura aproximadamente seis meses con la capacitación al personal de la empresa bueno luego viene ya en sí la implementación de todo lo que involucra este en este caso una una huella hídrica una huella de agua ¿no? muchas gracias Jorge las siguientes preguntas van dirigidas para Alejandro Alejandro ¿qué tal? buenos días y la primera es en referencia a el certificado azul y su reconocimiento a nivel internacional con destinos tales como USA o la Unión Europea a ver claro que sí dos dos aspectos para responder la pregunta el certificado azul es un certificado hoy local es decir es un certificado que nace en Perú nace en el Estado en la Autoridad Nacional del Agua y se otorga para beneficios digamos a otorgarse aquí en Perú y hoy está evaluando saltar hacia los otros países de la Alianza del Pacífico ¿no? a través de este proceso que se sigue a través del Consejo Empresario de la Alianza del Pacífico eso por un lado de otro lado si bien no es un reconocimiento internacional si le ha servido a algunas empresas exportadoras a dar respuestas a consultas luego de campañas internacionales que tocan ciertos temas sensibles ¿no? yo recuerdo mucho cuando surgió este tema de la de la palta y decían que Latinoamérica estaba consumiendo sus recursos hídricos en esta sobreproducción una de las empresas que participa del certificado azul pudo dar respuesta diciendo bueno aquí en el Perú existe un proceso un procedimiento para impulsar la eficiencia y nosotros estamos participando ¿no? entonces sirve mucho para dar respuesta a clientes externos sobre cómo se están haciendo las cosas en Perú sobre todo las cosas positivas sirve para poder tener ese sustento de que son instrumentos no solamente de la empresa sino con reconocimiento del estado también ¿no? entonces no está pensado como un certificado global que tenga alguna validez en Estados Unidos en Europa pero sí como un instrumento y argumento importante para decir que aquí se hacen las cosas bien dentro de la empresa y que el estado reconoce ese procedimiento a través de instrumentos como el certificado azul José Alonso nos comenta si es que un restaurante podría llegar a obtener un certificado de huella de agua sí la respuesta es sí un restaurante una municipalidad etcétera la norma como está escrita habla de usuarios de agua ¿no? muchas empresas tienen una licencia de uso de agua porque sacan agua de pozo o toman el agua del río etcétera y son usuarios directos con una licencia que la ANA les otorga hay usuarios que toman agua de la red pública ¿no? un restaurante seguramente toma agua este de la red si está en Lima de Sedapal si está en Trujillo de Sedalip etcétera también son usuarios del agua y también podrían optar por un reconocimiento como este como digo es un reconocimiento voluntario y no hay digamos que mínimos o máximos o brechas ¿no? Alejandro quisiéramos conocer desde el punto de vista del sector agroexportador ¿cómo podría llevarse el manejo la gestión del agua para aquel cultivo que utilice riego tecnificado y de qué modo podría demostrar su mejor en la gestión y qué sucede con aquellas aguas residuales? Ya ok en el sector agroexportador bueno siempre se habla de que el mayor consumo de agua está en el sector agrícola ¿no? el sector agrario pero es justamente el sector agroexportador o mucho el sector agroexportador quien es más eficiente en ese uso tiene las tecnologías más avanzadas es quien usa quizás menos agua por producción por kilogramo producido etcétera y a veces ya se han implementado ya muchas de las medidas para reducir o para usar más eficientemente el agua en el producto ¿no? a veces no hay espacios ahí a veces sí a veces algunas algunas hectáreas adicionales no están con este régimen y se puede ampliar pero también se pueden evaluar otros aspectos acuérdense que en huella de agua yo podría evaluar también cómo está mi proceso de packing cómo está mi proceso de uso de energía ¿no? hay otros aspectos dependiendo del alcance del estudio que yo hago que me pueden permitir tener una visión mucho más amplia y completa del uso de agua en mi fase de producción si bien la mayor cantidad de agua para una empresa agroexportadora es el agua para el cultivo hay otros usos que a veces se esconden ¿no? y eso va asociado mucho al tema de la segunda pregunta sobre el tema de aguas residuales a veces mucho del procesamiento y de las aguas residuales terminan siendo vertidas y nada más cuando hay posibilidad de reuso si no es en el mismo cultivo para las áreas auxiliares que requieren también los cultivos en un fundo ¿no? tienes a veces áreas de árboles por ejemplo para protección o tienes áreas interfundos ¿no? para protección que son los caminos donde podrías utilizar el agua tratada para riego también ¿no? o sea hay espacio tanto para el uso del agua residual tratada ¿no? mejorando su calidad como para siempre ver cómo ser más eficiente más allá del uso de agua que hago en el propio cultivo nos comentan o el público asistente nos solicita algún link para poder tener acceso a las sistematizaciones que han podido desarrollar acerca del trabajo en comunidades sí en bueno en la presentación van a ver el link de la página del certificado azul pero si ponen en el buscador certificado azul los va a llevar a certificado azul ana.gov.pe y ahí cuando ustedes vayan al icono de empresas van a poder ver las empresas certificadas cuáles han sido sus proyectos de reducción y valor compartido y hay fichas resumen de esas iniciativas y igual para cualquier consulta adicional también está mi correo en la presentación lo vamos a poner es aconsa arroba agualimpio punto org siempre lleno compartir es parte de nuestro objetivo como proyecto el agua nos une con cooperación suiza estamos hasta fin de este año con este objetivo de impulsar y ampliar el impacto de este instrumento con la autoridad nacional del agua ¿no? existe una pregunta más Jorge por favor es acerca de una consulta para poder definir el alcance de la huella de agua en este caso para una empresa de textiles como ya mencionó Alejandro la digamos cualquier cadena o sector se puede evaluar ¿no? en este caso habría que primero se tiene que definir cuál es el alcance que quiere tener la empresa si va a ser solamente en lo que es el tema del proceso digamos dentro de la fábrica o si cuál va a ser digamos el siguiente alcance ¿no? si va a ser no solamente dentro de la fábrica sino también puede ser antes en lo que es la producción y la crianza digamos del hilado si es un tema de lana o si es un tema de cultivo también ahí ver mucho este mucho digamos del impacto que puede haber ¿no? porque como hemos comentado lo ideal es ver todo el ciclo productivo porque a veces podemos pensar que solamente en la fábrica es donde se producen los impactos pero no vemos que por ejemplo en temas textiles muchos de los impactos no se dan en la fábrica sino se dan en el campo o si es un tema de fibras vegetales o en el tema de la crianza si son fibras animales ¿no? entonces la idea sería poder abarcar la mayor cantidad digamos del ciclo de vida que tenga ese textil muchísimas gracias Jorge Alejandro bueno este es el equipo del departamento de comercio sostenible en el marco de la cultura sostenible que se viene impulsando desde la dirección desde la subdirección de desarrollo exportador extendemos nuestro agradecimiento al público participante entonces damos por terminado este webinar exportador y estamos muy agradecidos con todos los presentes gracias